Hola que tal amigos acordeonísticos bienvenidos a este vídeo es un tutorial de calibre 50 la canción se llama nos tocaba ser feliz y como todas las canciones de calibre 50 está tocada en un acordeón de fa y ésta está en la tonalidad de do así que la vamos a dejar en esa tonalidad pero con una digitación especial para nuestro acordeón de sol vamos a ver introducción arreglos puente final todo como siempre lo vemos en acordeonísticos y como siempre te recuerdo entrar a mi página acordeonísticos.com en donde tengo más teoría técnica y canciones para que sigas aprendiendo acordeón como los grandes amigos nosotros empezamos comenzamos en doble nota de sol luego alternamos en sexta de fa el tiempo suficiente cuando vamos a entrar vamos a regresar una sexta de mi con una apoyatura en re o sea re solo y alternamos en sexta entonces sol 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 fa el re y luego vamos a ir a tercera vamos a tercera de mi un dos un dos un dos un dos o sea cuatro un dos doble en re do re fa mi re re y alternamos en mi entonces como suena esta parte mi 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 me re y alternamos en mi con estructura después de ahí ya estamos tocando cuatro la primera y el último llevan trino con sol 1, 2, 1, 2 es el trino re, sol, sol terceras otra vez fa, mi, re, do y alternamos en la sexta de mi entonces esto re, sol, sol fa, mi, re, do, mi ahora vamos a llegar a la nota de sol solo y hacemos una apoyatura desde mi mi, fa, sol así va a sonar doble, sol, fa y acorde de re menor la, re, fa ahora vamos a una escala vamos a hacer do re, mi, bemol esta forma, un dedo para cada botón de ahí, lo mismo, casi, casi fa, sol y la, bemol, entonces es casi lo mismo un poquito más abierto, nada más do, re, mi, fa sol, la ahora vamos a llegar a esta sexta de fa con trino en si y de ahí continuamos en sextas mi, mi, re otra vez trino mi, mi, re y adentro do vamos desde la escala sexta un, dos, re trino un, dos adentro bien, de ahí sigue la parte del arreglo terminamos aquí en do hacemos en la parte de arriba do, mi, sol pero es hacia adentro luego hacia afuera fa, sol, la escala cromática la, bemol sol fa sostenido fa mi mi, bemol re adentro re, bemol y terminamos en do triple de do tercera y do agudo do si solo otra vez do vuelves a tocar adentro re, bemol y acorde de re entonces esto último como quedó bien practica parte por parte que cada cada sección salga a tiempo y salga bien tocada vamos a darle una pasada para que vayas tocando junto conmigo vamos en lento ahí desde el principio empezamos un, dos, dos re, re, do re, fa, mi re, mi de ahí trino un, dos un, dos re, sol sol fa mi, re do al sol escala trino adentro ahí arriba afuera cuando llegaste a mi vida vamos a hacer ahí en sexta de do luego apoyatura a sexta de si apoyamos con los dedos de abajo ahí tocas tres y regresas a la sexta de do entonces aclaraste el panorama ahí hacemos un acorde de re me estremeciste lo viste es re mi, bemol y trino en mi y después vamos a hacer alternado en fa y por fin se resolvió mi crucigrama y vamos a hacer este arreglo vamos a hacer aquí doble fa mi, re, do, si, la doble acorde de sol y luego en notas do, si, do do sostenido y marcamos aquí este re menor fa, la, re bien, con eso ya tenemos la primera estrofa vamos a darle del principio cuando llegaste a mi vida aclaraste el panorama re menor me estremeciste con tu mirada y por fin se resolvió mi crucigrama y de ahí repetimos todo del principio esperaba de hace tiempo te confundí en algún momento re menor lo que te tengo me queda claro que contigo es con quien me quiero hacer viejo y ahora vamos al arreglo al coro hacemos mi, fa mi, re do si, la acorde de sol un, dos un, dos es eso sencillito tenía que ser estamos hacia adentro este es do y tocamos siempre do y luego con sol do con la otra vez do con sol es eso do sol do la entonces junto con la cantada dice tenía que ser porque el destino te guardaba para mí alternamos en fa y no fue suerte porque mucho le pedí ya lo habíamos tocado y se cumplió es un acorde de re menor fa la re igual tocamos tres veces alternamos en fa contigo mi diosito y aquí tocamos esto va a ser como empezaba el arreglo que llegaba hacia el coro tocamos dos veces sol y ahí tocamos re solo terceras sol la si hasta ahí es eso tenía que ser y empieza otra vez y es que sin duda nos tocaba ser feliz mi corazón volvió a latir nomás te vi y supe ahí que la mala re se había llegado a su fin aquí en el puente tocamos todo exactamente igual así hasta terminar antes del arreglo bueno el arreglo es lo que va a cambiar ya no vamos a hacer esto eso solo fue al principio aquí vamos a cambiar y vamos a hacer esto que es el arreglo que nos llevó al coro en la primera parte entonces aquí vamos a ponerlo también en la parte del puente porque vamos a ir directo al coro eso es lo que hace este arreglo vamos a hacer lo que ya traíamos en la introducción que era llegar al sol desde mi fa sol esto es igual lo mismo luego llegamos a tercera de si de ahí terceras doble mi re do luego escala desde la la sol fa mi re do y do pero el ritmo es un poquito así como norteño si intenta dejar largo en la la sol fa mi re do y de ahí solo llegamos en el do hacia adentro y ese es nuestro final bien amigos terminamos este tutorial como siempre te recuerdo tocar y practicar junto a la canción original para que vayas siguiendo y entrando junto con el acordeón y vayas así mejorando cada vez más sígueme en mis redes sociales estoy en facebook en twitter en instagram me encuentras como acordeonísticos o clase acordeonísticos y eso es todo amigos nosotros nos vemos a la próxima bye